hola qué tal espero que se encuentren muy bien les saludo con mucho gusto soy el profesor mario de artes y en esta ocasión por festividad especial del día de las madres vamos a realizar una tarjeta 3d o tarjeta tipo pop up para que ustedes puedan realizar con cuatro hojitas de color que ocupamos y la vamos a hacer de una manera muy sencilla y práctica y los materiales que vamos a ocupar para poder hacerla son vamos a necesitar un folder puede ser de reciclaje cuatro hojas de colores dos son para el color de las flores el color que ustedes decidan otro para hacerle unas hojitas y otro para usarlo de fondo en nuestra base una regla tijeras lápiz resistol y colores para la base de nuestra tarjeta utilizaremos una de las caras del folder recortando por el costado y dejando solamente una de ellas y la cual la vamos a doblar a la mitad y haremos lo mismo con la hoja que utilizaremos como fondo para las flores doblando por la mitad vamos a pegar una por dentro y otra por fuera reservamos un poco para que seque y después verificamos que no se haya pegado y que puede abrir y cerrar sin problemas continuación con algún color de tu preferencia vamos a trazar un margen alrededor de la hoja que sirve de fondo esto para reforzar el efecto de 3d que tendrán las flores ahora con las dos hojas de color para las flores las vamos a dividir en cuatro partes iguales doblando por la mitad y luego por los lados y recortamos para poder obtener cuatro rectángulos de cada una de ellas quitamos uno de los rectángulos y ocuparemos sólo siete ahora debemos convertir los rectángulos en cuadrados lo haremos alineando el costado más chico hacia el costado más grande y recortamos el excedente y repetimos el procedimiento para tener siete cuadrados a estos cuadrados doblados en triángulo los vamos a doblar dos veces más por las esquinas para obtener la siguiente figura que marca los ejes de simetría y repetimos este paso con los otros seis cuadrados dejándoles marcado el doblez ahora a las figuras dobladas con la punta del centro hacia abajo y las esquinas de la orilla hacia arriba le trazamos una curva para hacer la forma de las flores recortamos y verificamos la figura y repetimos el mismo procedimiento con los otros seis cuadrados doblados procurando que la curvatura sea del mismo tamaño desdoblamos y le recortamos un pétalo a cada una de las siete flores de los siete pétalos que les quedaron a cada una vamos a colorear les seis dejándoles un pétalo libre de color una vez coloreadas vamos a continuar por armar las flores pegando los pétalos de la orilla uno encima del otro y nos deben de quedar flores de seis pétalos que se puedan doblar por la mitad y al mismo tiempo formar un hexágono hacemos lo mismo con las demás y las dejamos secar mientras tanto vamos a colorear los pétalos sobrantes que nos ayudarán a decorar nuestra tarjeta por la parte de afuera una vez que ya están secas las flores las doblamos por la mitad de tal modo que queden de cara tres y tres pétalos vamos a comenzar a armar la estructura que permitirá que nuestras flores se puedan abrir y cerrar a la primera flor le vamos a colocar resistol en los pétalos de la orilla en la parte de arriba y le emparejamos dos flores más una de cada lado debemos cuidar de pegar solo por las orillas para que las flores se puedan cerrar y abrir para la cuarta flor vamos a colocar un poco de resistol en cada uno de los tres pétalos que quedaron al centro en las tres flores que están pegadas hasta el momento y colocamos la cuarta flor en el mismo sentido del abanico que están formando los pétalos les recomiendo poner poco pegamento para que seque rápido y no se humedezca el papel y presionar ligeramente en las zonas donde se van a unir las flores ahora para la quinta flor vamos a unir dos pétalos uno de la flor que está al centro y otra de una de las que están en la orilla como se los indicó con el lápiz y repetimos pegar las zetas flor con un pétalo del centro y uno del de la orilla y la séptima y última flor irá unida a la flor que quedó en el centro y a las dos que pusimos en las orillas como se los indicó con el lápiz nos tienen que quedar de esta manera formadas y las dejamos secando mientras tanto a un cuarto de la hoja verde vamos a doblarla por la mitad y luego por los lados para trazar sobre ella una hoja y después recortamos y las coloreamos ahora tomamos por los lados el abanico de las flores y verificamos que abra y cierre sin problemas la flor del centro sostiene a las seis flores de la orilla para montar el arco de flores sobre la tarjeta debemos de hacer primero una prueba aún sin resistol sosteniendo por las orillas los pétalos con los dedos pulgares y abrir y cerrar para tomar la distancia en la cual las flores se pueden desplegar sin problema colocamos un poco de resistol en el pétalo que se encuentra hacia la orilla y dejamos secar y hacemos lo mismo del otro lado tomamos distancia y marcamos la altura a la cual las flores abren sin problema esperamos a que seque y después comprobamos que permite el movimiento y nuestro último paso es colocar las hojas debemos cuidar que no obstruyan el movimiento de las flores y bueno espero que disfruten de realizar esta tarjeta y que se la pasen muy bien y que me compartan sus resultados hasta la próxima